Es que suscríbanse, dejadme un like, suscríbanse porque te quedan suscríbanse, no sé que son Son cabezas de inodoro, cabezas de inodoro, de las cosas Lo que sé es que aparecen cámaras y esto, y no sé que más aparezca Este es el primer episodio que salió al azar, yo no sabía que era pues Ahora están en guerra con los hermanos, o puede ser que están en guerra con los hermanos ¿Y por qué hacen un papel ahí arriba? Ah, sí, papel higiénico A la vez es el titán, titán esquí en el toilet Ahora son las cámaras Yo lo que sé, yo soy Tim Cámara Yo soy Tim Cámara Dejen en los comentarios que son los de Tim, es que Tim Cámara Yo soy Tim Cámara A ver, una mortita Un mailecito Es el dios escribitoide Dentro de las cámaras En los cámaras Fer webinars Dejen en los comentarios que son los delitos Ah, sí, papel higiénico Obtenñ Edgar Ador ¿Qué? 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 Esa cámara tiene una cosa que no quiero decir ¡Muy bien! Hacia ¿Qué es aquí? ¡Muy bien! ¡Talobis! ¡Liberes! 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 ¡Nie la guerra! ¡Muy bien! y Y... Ahora yo creo que van a... A la base... A investigar que era ya... Aquí tenemos todos... A la base... A la base... A la base... A la base... Es un... Titán... Cámara... Titán... Cámara... Le voy a decir... A la base... No, no, le voy a decir... No, 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 le voy a decir... Yo... Y... 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 Oh, qué regazo, qué regazo... Te juro, sí. Y aplausos... yo a ah 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 bueno ah 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 le van a jalar, le van a jalar, le jalar siiii 1, 2, 3, 5 cada vez 6, 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 3.60 3.60 3.60 3.60 4.60 5.60 5.60 6.60 6.60 7.60 7.60 8.60 8.60 8.60 9.60 9.60 9.60 10.20 11.60 12.50 11.90 12.60 12.60 12.60 12.60 12.60 Si se expandieron, ponemos titan Muchachos si son team cámara pongan en su comentario Team dos puntitos, cámara Y si son team escribir el toilet pongan team dos puntitos escribir el toilet No Si so, no No Si se lo avvicinan No Si, no 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 Si No, no, no. No, no, no.